El premio a la innovación dentro del concurso internacional de quesos que se celebra en Castilla y León es una de las novedades de la edición de Los Cinchos 2016. Esta mesa de catadores, presidida por la consejera de Agricultura y Ganadería, es la encargada de elegir la mejor innovación en el sector entre las 20 muestras seleccionadas. Pero hay otros nuevos premios. En cuanto al concurso, novedades también, no solo desde el punto de vista técnico y de la prescripción, y de la composición de la prescripción, sino también en cuanto a los premios. 48 categorías en función de los tipos de queso, premio oro y plata, de estas 48 categorías, más dos premios diferenciados. El mejor cincho 2016, de todos los más de mil quesos que se han catado, habrá un premio cincho 2016 y un premio innovación. 48 catadores durante dos días están probando más de mil quesos de 13 países. El proyecto que tenemos en Estados Unidos es llevar no solo los quesos, pero también otras cosas como la tecnología y las razas de aquí para allá. Es un reto muy grande, tenemos mucho apoyo de la Junta, del Ministerio, del Centro de Reproducción, que es único en Europa y que funciona muy bien, Ovigen, y por eso vengo mucho aquí, espero poder llevar más cosas, más de quesos. Yo creo que Castilla y León está un poco en la punta de lanza sobre la revolución que está viviendo el queso, y digo el queso artesano, pero el queso de calidad en España. Y prueba de ello es este campeonato, que durante dos días hemos tenido la ocasión y el placer de degustar esos mil quesos, y creo que ha habido un buen feeling entre todos los catadores, nos ha servido para comunicarnos. Esta edición de Los Dichos está siendo todo un éxito por el número de queserías participantes y convierte a Castilla y León en un referente a nivel internacional.